de los componentes de la Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y las regiones estratégicas de defensa integral. Luis Araujo con los detalles. Sí, buenas tardes a todos los usuarios de televisión. En efecto, nos encontramos en estos momentos en Fuertetino, específicamente en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, lugar donde se realizará la imposición de condecoraciones ascensos, entrega y recepción de comandos generales de la Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y regiones estratégicas de defensa integral REDI. Acaba de destacar que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció los cambios de comandos en las regiones de defensa integral el pasado día jueves donde anunció también la división... Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atención presente en... ¡OR! 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 Al hombro ¡Arra! Hace acto de presencia en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es acompañado por la señora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. La señora General en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La señora General de Brigada, Jesús Rafael Salazar Velázquez, ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobiernos. Señor Almirante Remillo Ceballos Hichazo, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto. Y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Descansen! ¡Hora! ¡A discreción! En estos momentos el Presidente de la República saluda en la tribuna principal a los familiares y demás acompañantes de este grupo que se asendrá el día de hoy. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, buenas tardes. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo. La FAN es Venezuela. Apreciados compatriotas bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, camaradas, soldados, dignos herederos de la patria de Simón Bolívar... ...y de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y nuestros invitados especiales. En nombre de señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señor General en jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa... ...y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Les dan la más cordial bienvenida a este acto con motivo de los ascensos al grado de mayor general y almirante... ...y entrega y recepción de los comandos generales de la Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana... ...y comandos de regiones estratégicas de defensa integral, central, los llanos, occidental, los andes, guayana, marítima e insular, oriental y capital. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador Como amo la libertad, tengo sentimientos nobles y liberales... ...y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos. ¡Simón Bolivar! ¡No hay la mano de la gente! ¡A discreción! Extracto de la carta a Juan Jurado, 8 de diciembre de 1814. Pensamiento revolucionario. Hoy, la palabra Bolívar vuelve a recorrer los campos y las ciudades de Venezuela. Necesitamos moral, necesitamos luces, necesitamos unión para poder impulsar el motor de la Venezuela que queremos... ...y para dejárselas a nuestros hijos e hijas, a nuestros descendientes. ¡Hugo Chávez! 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 Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana. Extracto de las palabras del Comandante Supremo en discurso en los próceres de febrero 1999. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fira! 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 Y un poco le pregunté en silencio, orando. ¡Aquilla pregunta de Neruda! Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. Pero despierto cada cien años Cuando despierto el pueblo La Iglesia de Jesucristo 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 En aquella oportunidad La Iglesia de Jesucristo 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 De las circunstancias Que les enaltece De los sectores de los sectores En la Iglesia de Jesucristo 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 Gracias a todos los sectores La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Artículo 1 Y las venezolanos Las zonas operativas La Iglesia de Jesucristo Refrendado De los comandantes En nuestras escuelas La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo La Iglesia de Jesucristo Y el reemplazo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En este momento El reemplazo El reemplazo De cada una de las Las regiones Acto formal La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo Esta exigente El reemplazo La Iglesia de Jesucristo Acto formal de la Iglesia de Jesucristo El reemplazo Generales La Iglesia de Jesucristo Actualidad La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo El reemplazo El reemplazo El reemplazo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo El reemplazo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo El reemplazo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo La Iglesia de Jesucristo El reemplazo El reemplazo El reemplazo El reemplazo En cada uno de los El reemplazo 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 Ha superado El reemplazo 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 Pero numeroso El reemplazo El reemplazo El reemplazo Los oficiales El reemplazo 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 Integral capital El reemplazo El reemplazo El reemplazo Esta responsabilidad El reemplazo 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 El reemplazo